Bomberos de Guadalajara acudieron para apagar un incendio dentro de un edificio y encontraron el cadáver de un hombre. Tráfico ZMG. Periodismo Ciudadano. Fue aproximadamente a las 4 de la tarde de este domingo cuando las líneas de emergencias recibieron el reporte donde referían sobre un incendio al interior de un edificio abandonado. Hasta el sitio señalado acudieron elementos de protección civil y bomberos de Guadalajara quienes de inmediato sofocaron las llamas que se propagaban principalmente en basura. Sin embargo, para su sorpresa encontraron el cadáver de un hombre de aproximadamente 30 años de edad. Este evento tuvo lugar en el cruce de las calles Marsella y Pedro Moreno en la colonia La Falleta Americana de Guadalajara. Sitio hasta donde acudieron servicios médicos quienes confirmaron el deceso de este hombre en aparente situación de calle y con 8 horas de evolución cadavérica. Las autoridades informaron que la posible causa de muerte se debió a que esta persona cayó desde un octavo piso por donde se supone que estaría instalado el elevador. Sin embargo, hasta el momento se desconoce si esto se debió a una agresión o a un accidente. Cabe mencionar que a este edificio en Obra Negra acuden varias personas en situación de calle para pasar la noche y consumir algunos enervantes. Informó Quetzal Vargas. Tráfico ZMG. Periodismo Ciudadano.